Estamos hablando hoy sobre glaucoma y como decíamos al principio, felicitando a todos los oftalmólogos en su día y queremos felicitar también al Dr. Emir Albornoz que nos acompaña la tarde de hoy. Felicitaciones. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, también quiero felicitar a mis colegas oftalmólogos de Venezuela y aparte a la Sociedad Venezolana de Glaucoma, pues yo soy parte de ellos y estoy aquí representándolos. Así es, y hoy estamos hablando y vamos a hablar y abordaremos el tema de glaucoma precisamente. Hablemos sobre ello. Víamos en la parte anterior una parte informativa sobre glaucoma, pero queremos que usted nos lo amplíe, nos explique qué es glaucoma. Bueno, el glaucoma es una neuropatía óptica específica del nervio óptico que ya se causa pérdida del campo visual a consecuencia o no del aumento de la presión intraocular. Ella se debe, esa presión intraocular la tenemos que tomar una vez en las consultas. Es el único método para saber si la presión intraocular está elevada o no. Como también es la causa principal, es lo único que podemos detectar para saber si puede avanzar o no la enfermedad y también esto debe hacerse a través de periodos consecutivos de las consultas oftalmológicas que las cuales se deben realizar por lo mínimo una vez al año. El aumento de la presión ocular entonces sería uno de los factores que hay que tener mucho cuidado y ustedes tener el control y seguimiento de ello, ¿cierto? Claro, la presión intraocular es la principal causa que uno puede detectar, pero hay ciertos tipos de glaucoma que precisamente no tienen presión elevada, pero por ser la principal causa es lo que nosotros en las consultas tomamos más en cuenta para llevar el tipo de glaucoma. Ya empezamos a tener participación a través de las redes sociales, en Twitter como arroba salud-gb, en Instagram como arroba danielajotasales, ya la vamos a presentar para que nos las ayuden a responder. Vamos avanzando con respecto a eso, también hablemos sobre los factores de riesgo. Estábamos hablando de la presión que se genera y la que ustedes miden en el ojo, la presión intraocular, pero también hablemos sobre la edad y los factores hereditarios con respecto al glaucoma. Bueno, para principal, la edad es a partir de los 40 años que se debe hacer un control de estas personas. Es el glaucoma primario ángulo abierto, es el glaucoma más común con un 60% de los pacientes que tienen glaucoma y su factor hereditario es muy consecuente con estas personas debido a que todas las personas que tienen algún familiar con glaucoma deberían tener un chequeo mensual mínimo de todos estos familiares, sean familiares sobrinos, tíos, hijos, sus nietos, todos deberían tener su control una vez al año. Vamos a ir aclarando algunas dudas, algunas relacionadas a glaucoma, otras no, en la parte oftalmológica que nos van a ir llegando a través de las redes sociales. Tenemos una pregunta que nos hace William Lázaro otra vez de Twitter y ya la tenemos en pantalla. Ella dice, de repente aparecen gotitas e hilos de sangre en mi ojo izquierdo, voy perdiendo la visión. ¿Cuál sería la solución? ¿Podría verse relacionado con algo de glaucoma o hay que hacer la revisión expedita de qué podría ser la causa de esta aparición de estos hilitos que él se refiere rojos o color sangre? Bueno, para nosotros los oftalmólogos es muy inespecífico lo que él dice. Entonces, lo ideal es, tenemos métodos y equipos para evaluar al paciente y llegar a qué posiblemente presenta él. En con respecto a las gotitas y el sangrado, probablemente sea más un sangrado conjuntival, que es lo que él observa, y probablemente hay que dilatar al paciente para ver si hay un sangrado interno también. No se relaciona mucho el sangrado con el glaucoma en estos casos. Pero sí debe ir hasta los oftalmólogos para que le haga la revisión, como usted bien lo indica, con todos los equipos necesarios para verificar la causa. También tenemos una pregunta que nos hace Liliana Álvarez y dice lo siguiente. Hola, un paciente con neuromielitis óptica de 61 años que ha perdido parte de la visión puede recuperar nuevamente. Actualmente tomo prednisona diaria. Saludos. Bueno, en ese aspecto debería tener un control más a la parte neurooftalmológica. Esos pacientes, depende del tratamiento y si se toma en cuenta una revisión temprana, puede que sí tenga un desenlace bueno. Pero hay que tener el tiempo de evolución de esa enfermedad para ver si evoluciona o no la visión a mejorar o no. Muy importante que la revisión en conjunto, lo que sería la parte neuronal, la parte neurooftalmológica es fundamental en este proceso con respecto a la pregunta que nos hace la señora Liliana. Muy importante este seguimiento. Seguimos hablando sobre el glaucoma y bueno, los invitamos a que si tienen preguntas con respecto a lo que sería esta patología oftalmológica, lo pueden hacer a través de las redes sociales. En Twitter estamos como arroba salud-gb y en Instagram como arroba Daniela J. Salas. Estamos hablando con Ermir Albornojo, oftalmólogo. Y estamos hablando con respecto al glaucoma. Como hablamos de los factores hereditarios, una persona que dentro de sus antecedentes familiares, abuelos, padres, inclusive tíos, puedan tener glaucoma, esas personas deben hacerse un chequeo más periódico que otras personas que de repente tengan un historial sano. Siempre importante, siempre hablamos que hay que ir al médico una vez al año, pero los oftalmólogos también hay que acudir de manera anual. Hay que hacer seguimiento, inclusive es que hay personas que dicen, yo no tengo ninguna dificultad visual, sin embargo hay que acudir para revisar la presión de nuestro ojo y todo lo que tiene que ver con respecto a ello, ¿cierto? Claro, el glaucoma es una enfermedad que si vas a una consulta, por ejemplo, a los 40 años, no necesariamente tienes el principio de glaucoma, por eso tiene que ser periódico, porque es una enfermedad que puede aparecer en cualquier edad. Entonces, mientras mayor sea la edad, mayor avanzada sea la edad, se puede presentar el glaucoma. Quizás fue a una edad temprana, no tenía ninguna característica de glaucoma, pero a medida que va pasando el tiempo, si esta persona tiene más familiar con glaucoma, la posibilidad de presentar glaucoma en ellos va desde, en aumento, el promedio de glaucoma es un 2%, pero con familiares de glaucoma puede llegar hasta un 19% de presentar esta enfermedad. Tenemos participaciones a través de las redes sociales, en Instagram nos pregunta Luis lo siguiente, que si hay glaucoma puede haber algún factor contagioso, ¿es solamente hereditario? ¿O si se puede relacionar algo con contagio directo? No, el glaucoma no presenta ningún tipo de contagio. Aparte del glaucoma, de ser hereditario también hay personas que presentan glaucoma sin tener ningún antecedente, o sea, puede ser algo esporádico que le presente a esa persona y no necesariamente tiene que tener un factor hereditario. Gracias.